doña vete hay calor hay calor tiene frio está fresco es frio el día no tiene una ayes una aguja ah ahi queda una caguama todavía perdida era fuerte eso con hora ahi le vamos a enfriar una fiat bueno yo no tomo un pizador sal bueno y vamos a ay ya tengo un poquito para ver si lo vamos a cobrar ¿está bien ese trato o le doy otro? otro trájame por favor está muy pequeño va no doña vete no lo pego también mira esta muy chiquita está muy chiquita la cocina va para ustedes dos está bueno los dos iban ya más grande la familia ya no va a caber aquí la plena bueno esa es la cocina ya está la sala fíjate y voy a hacer un cuarto para dormir a ver que pasa aquí se va para dormir una cama una cama una beterita ahí sería bueno también sería bueno también bueno de repente voy a ir más adelante en el futuro lo que pasa como decimos solo la de mi niño y damos vuelta en esta casa este cuartito damos vuelta pero ya a ver 4 o 5 elementos más ah ya se complica ¿y el día que hiciste esta mesa con niños? mira ahorita no hay niños esa mesa está todavía al 100 cuando hay niñas pero hay un vaso solo pozo lámelo va a hacer a veces viene mi sobrino el bebé a veces viene y empieza a matar con las manos no pasa nada nosotros hacemos a un lado todo el salero todos a un lado agarro mirados y empiezo a matar como los niños no saben va los niños son pequeñitos entonces por el momento yo pienso digo la Emily algún día tenemos otro bebé digo la Emily allá afuera voy a mandar a circular todo de madera para que no pase de largo si pero en el futuro dijo alguien si eso voy a mandar después ah pero si me le hecha el aceite al sartén ah voy a estar viendo donde tiene el sartén ah el aceite bueno ahí estamos entonces todos estamos en plena actividad por acá y ya que pues se dio la oportunidad pues lo vamos a hacer ya que pues ya que nadie nos llama para decirnos felicidades solo para maltratarte llama solo para maltratarme llama entonces paja mejor de contestar el teléfono no pues vamos ya hay buena onda alguien que llame la Nora para decirle feliz día del cariño porque muchas la maltratan muchos me maltratan muchos bullies te hacen si pues paja tu mamá que no se hace bola ella no ella no le puede leer los mensajes no pues una parte está bueno porque usted usa bastante aceite o si bastante yo digo para que quede 10 dólares ah si es rostizado ajá ah es rostizado Emily le echa una cerveza a la carne o ah si tambien hay pollo hay pollo también ah has hecho asi Nora yo nunca he probado eso no le echa una cerveza a gallo o una ice no he probado ni a la carne si le he echado cerveza para que suavice ajá pero de ahí casi pollo se lo he probado la Nora ha probado pero sin pollo y sin carne ahi si o ahi si estamos ah no yo me acuerdo cuando andamos en la feria la verdad es la feria la nueva venia la Nora ahi todo buscando y tu subiste la rueda de veras ajá ese dia pero ni el pie de vía apagaste venia encendido el pie de vía jajaja porque venia encendia si ves que no llevas ni para vos del tránsito para la derecha o para la izquierda no haya pero ahi encendio el pie de vía ahi y dije esta mujer que onda y no le conocía donde dijo Marvin ella es mi hermana vamos a las ruedas vamos a las ruedas vamos a las ruedas y Lesslie va Emily muchas no vayas se van a caer le dijeron andan andan tomados sin mala onda quien Marvin los dos ustedes pero mas andaba el bus va Emily marvin porque andaba manejando ah si bus y nunca se ha ido marvin la moto así manejando de a para aca bien va que se caiga solo se caiga esta bueno que los aviente un carro los deje debajo si que se haya caido sin saber peligroso ah peligroso ah peligroso a mi me da miedo a mi me da miedo a mi me da miedo casi suave el somatopo y que pase encima uno y el guarde pero primero vamos a poner viejote hay que tener cuidado porque eso es mas suave que el dejejote porque eso es mas suave que el dejejote un cauchado yabete viene bien tirado ahora miro yo si es algo grande si es algo grande un pantaloncito nuevo y una playarita un par de tenis ya no se conoce yabete ya todo nuevo ahora entonces si osea si es cierto lo compro Marvin si lo compro ah no se va a morir Marvin no esta bueno va si si ya vi yo no estoy estrenando yo no me da cuenta por el momento no me da cuenta no a ver no muy si es bueno y le compre algo a la mamá porque es mala onda solo Sara 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 no Sara mamá si no le digo yo Marvin comprarle una mamá no me da cuenta ah osea yo le dijiste yo le dije ah yo pensé que de él había salido si tienes que cuidar aqui esta la forma que ahora esta no tiene mucho fuego no mejor que no tenga mucho fuego ni poquita brinca mucho el aceite va mucho no y la cosa de que no va a salir así ah 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 esta miren doña 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 abierta práctica ya si ya 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 bueno no se mete mucho la casaca porque ella no es uncha va bien bien el uncha no es un bien Veni. Ya le ganas a Ciro más flaca. Por eso un poquito abajo. Lame. Un pedacito nada más, si no va a salir muy dulce. De aquí para abajo. No le había quitado esto. Ay, déjelo. Voy a meter. Porque hay esto que ayuda más aquí. Va, va. Un poquito. Aquí. Cuidado con el dedo. Cuidado con el dedo. Tiene filo. No, no. No, no. No. Ah, de veras. ¿Y ahora no va a la feria? Ya no hay, no hay feria. No, ahorita no hay. ¿Y para dónde va a haber más después? Están viendo una de aquí de Pinuna. Ay, ay, ay. De Pinuna. De Pinuna. Si, pues. Si, pues. Vamos allá a ver qué para. Estamos pensando en ver con la feria. Si vamos a Ciro. Nos vamos a ir trabajando. Vamos a ir trabajando en la feria. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Si, pues. Te asustos. No, no. Ahí lo traía. Cuidamos, está más caliente. Métalo arriba. Allá ve la congeladora. En la congeladora arriba. En la congeladora arriba. En el frío más luego. Ahí dejando. Ahí había dejado yo un quema y un rapto. No, ya dejé yo ahí. No me acuerdo. No. Acuerdo que dejé ahí, pero se congeló. Ahí es rapidito congelado yo. Rápido, furioso. Dice tu mamá que también quieren seguir y no seguir. Dice tu mamá. No. Seguir trabajando, grabando. Ella ya no quiere ir. ¿Por qué? Mucho, 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 mucho problema. No. Por madre. Ah. ¿Y quién? Es que madre sabe dónde dormir. Ah. Y después se va viajando. Para dormir. Cuesta, babosa. No. Me dijo ella que ella no iba a venir allí. Ah. Ah. Si en caso no viene hacia allá. ¿Dónde va a trabajar allá? No va a trabajar. ¿En la congeladora? ¿En la congeladora? ¿En la congeladora? ¿En la congeladora? Ay, ay, ay. Es que ella así como ella porque tiene el trabajo. Es grande después. Eso. Que la verdad que... Yo le voy a decir algo abajo. Que va a decir que... A mí me da pena estar aquí como arde en la casa. A veces me lo quejan a dormir usted. Mucha pelea. Esta es calafuera. Ella es muy buena para nosotros. Es la más de pelear, pelear. Que ya no sé de quién de los dos tiene la prueba. La otra vez menciona el que es tu marido. Cómo le dije yo. Que no peleen. Olvíganse de eso. Lo que es pasado pasado. Y si usted deja a su mujer. Y ya le deja a su marido. Lo pasado pasado. Ya no hagan cuenta de... De lo viejo. Hagan cuenta de lo viejo que está en la pareja. Peor casado. Y ¿por qué están casados? Es que puede ser yo y no puede ser nada. ¿Qué es? No puede ser nada así. Sí, hombre. ¿Quiere ganado, mamá? Sí, hombre. Y ahorita llamaba de madre, ya no le voy a recibir ya, porque... Me hizo como una llamada, así, porque... No sé si esa fue que le dijo, ah, que mandó a madre que se me comprara con ropa. Pero yo no estoy pidiendo nada a él. Bueno, y ahí, no sé qué, a mí me dijo una persona, y yo no se lo voy a decir, ¿quién? Y quien de los dos hablaron de mí, y dice, ¿qué dijo? Y dice, ¿qué dijo la cara? Y dice, mire que tu hermana está brava, porque yo no le voy a comprar nada a tu mamá. Y que tu hermana está brava, y le dijo, no, ella no me dice nada, ella no le ha hablado nada. Y entonces, en el término de la perra negra, dice que esos zapatos, los traían, y el maletín, y esas blusas. Dice, a lo mejor se los voy a entregar. A lo mejor me dijo, yo no estoy pidiendo nada, yo no estoy pidiendo nada, yo no quiero que... y me estoy comprando. Quiero desviar a estas personas, yo la verdad que yo no quiero saber nada de mi hermano. Yo ahorita. Mucho problema. Yo quiero decir, si se mata o no se mata, ese es el problema de ellos. Yo no me voy a meter. Mucho problema, ¿verdad? Yo le voy a meter, yo le voy a meter, o primero van a matar a usted y es contento. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Igual. Sí, hombre. Si te casaron, pues está bien. No, no. A ver, tu papá también enferma también. Esa es la pena me dan esa raíz. Es cierto. Me da pena porque... Estaba escuchando que están, yo no sé qué pelearía tanto hoy. Tienes ganado mucho. Vaya, vas ahí, vamos. Vale, gracias. A ver, ¿dónde hagas? Igual está la mamá. La mamá de la caja. Lo dijo ayer. Que le solicitara un dinero. Vaya. Sí, a ellos fueron. Pregúntale a él, que si yo le pido, no tengo, no tengo. No tengo. Para su suera, para su mujer tiene. Yo no puedo poder... Yo no le voy a decir que... porque yo soy envidiosa, no es porque... es que uno que va a ser una envidiosa, no es porque... Yo no voy a decir que porque soy envidiosa, porque él tiene todo en su casa. Ajá. Y la verdad que le voy a decir yo, él tiene sus dos motos, tiene su plancha, tiene la carreta. ¿Qué me ayudó a mí? Mamá. No vaya a trabajar a la feria. Esa carreta va a ser suya. ¿Y cuenta de qué? ¿Por qué? Porque él me saca de ahí cara las cosas. Yo por ejemplo, no le pido una tortilla a él, que él me daría a mí. No le pido una tortilla a él. Porque esa carreta ahí va a ir contra mí. Porque como él, pero él no a su mujer, a su suera, está bien. Ahí se van a quedar tranquilos. Y ahí para allá, se van a dejar los problemas por mí. Sí. Dios mío. Porque anoche nomás le llamó la suera, que le marchara trescientos, que chávez. Ahí andaba loco. Hoy venía, cómo le mandaba los trescientos. Y si mi mamá viniera y le diera, mira, mi hijo, estáme, es a doscientos. No le da. ¿Qué? No le da jamás. Ah. He secado lo que él esta haciendo también. ¡Déjanos ya! Así él, ahorita esta vez porque tiene pisto, porque anda bien vestido. Por eso él... Pero yo no le tengo... Esto no todo el tiempo Nora, esto no toda la vida. Sí. Esto, Tendencio, tendencia acaba. Si. Y tendencia acaba. Y no tendencia algún día la vas a tener si funciona. Y me dijo ayer, la Nora esta envidiosa porque nosotros andamos entrenando. ¿Niña? Y ella no. no tengo envidia a ninguno de ustedes yo estoy feliz como ando con mi cosita vieja con mi caipillo y haciendo feliz yo les envidio a ustedes gracias a Dios que tienen algún día Dios me va a ayudar a mi yo no estoy creída no estoy ambiciosa ni nada bueno está mal realmente más la onda mira mi mamá con sus pantalones con hoyos en medio de las piernas mi mamá poniendo sus pantalones de aquí con y él con la mujer pantalones nuevos todos los días es como dice que para la noche le traje la mudada a ella y el zapato de catálogo que sabe de donde le traen esos zapatos mi mamá que no se lo dice a Martín vos es pura lata le dice le ponen dinero a la sala le compran pantalones nuevos blusas nuevas todos nuevos zapatos nuevos botines y mi mamá se le compran mira mi mamá con sus pantalones con bollo de en medio de las piernas y yo y le mandaron un pantalón y le dije le dije y vos qué le dice y ahí a donde vos dejó una blusa y yo me llena de bollo de aquí le dije no te da pena vos le dije por eso voy a queder con esta mudada mi mamá si no no le hubiera comprado nada que mergueo ay Dios está complicada la situación aquí pero bueno hay que levantar suave y ver hasta donde llega simple y sencillamente como digo que yo no revivio yo le doy gracias a Dios que él está como está pues algún día no me dé morir y yo algún día Dios me va a ayudar a mí y voy a salir a ir a mí pero Dios vos sí será pero Dios porque lo que quieras vos fue a la vez donde dormí porque yo no puedo dormir vamos a ver vamos a ver y hacemos ahí y por qué le ayudamos está bueno está bueno muchas gracias por acá continuamos